los canales rjl y sus diversas redes sociales del 2023 te ofrecen este vídeo llena de asombrosas curiosidades sobre la estrecha relación entre la moda y el cine y van a descubrir entre otras cosas cuál es el vestido más caro jamás visto en una pantalla quieta mira y escucha un vestido de película es el que llevaba la mítica audrey hepburn en la famosísima escena inicial de desayuno con diamantes mientras van apareciendo los títulos de crédito del film la actriz desayuna ante el escaparate de la joyería tiffany's con un elegantísimo vestido de cóctel confeccionado en satén italiano de color negro por el modisto francés hubert de givenchy fue uno de los grandes amigos de odry hepburn pero atentos a ese vestido porque más allá del glamour acabó sirviendo para construir escuelas en la india nena se puede saber qué te ocurre ocurre que para esta secuencia givenchy confeccionó tres vestidos idénticos uno de ellos lo tiene todavía uno de los hijos de odry hepburn otro se exhibe actualmente en el museo del traje de madrid y el tercero lo tenía el propio givenchy pero acabó en manos de dominique lapierre el famoso escritor y filántropo autor de la ciudad de la alegría y es que lapierre y verde givenchy se conocieron en una cena benéfica en la que el modisto supo que el escritor estaba recaudando fondos para ayudar a los niños de la india cuando algún día para que ese día llegara cuanto antes givenchy le regaló el vestido a lapierre para que pudiera venderlo en una subasta y usar el dinero para ayudar a los niños lo hicieron sabiendo que eso es lo que habría querido odry hepburn que por algo fue embajadora de unicef y el vestido se vendió por 700 mil dólares que sirvieron para construir 15 escuelas en la india inauguradas por el propio dominique lapierre con carteles en recuerdo de odry hepburn y de su glamuroso vestido estás preciosa con ese vestido y tú no estás mal con la cara lavada en skyfall contrataron al ya legendario tom ford para que diseñara los 50 trajes diferentes que luce daniel crey en la película y ya sabrán que giorgio armani reinventó la moda masculina en las pantallas con los impecables trajes que diseñó para los intocables de elliot ness película que fue por cierto nominada al oscar de mejor vestuario pero saben ustedes quién fue la primera gran diseñadora de moda que trabajó para el cine a quien debo anunciar coco fue coco chanel encarnada por odry tatu en coco de la rebeldía a la leyenda de chanel en el año 31 y en la cumbre de su fama a la modista francesa le ofrecieron un millón de dólares de la época a cambio de ir a hollywood tan sólo dos veces al año a vestir a las estrellas de la metro golden meyer chanel por supuesto aceptó pero esta historia acabó fatal bueno a qué esperas vámonos chanel viajó en barco a nueva york y luego en tren a los ángeles con cuatro asistentes tres criadas dos modelos 15 baúles y 35 maletas llenas de telas y diseños y estrellas como greta garbo se enamoraron de su estilo pero a los productores no les gustó dijeron que su estilo era demasiado sobrio y poco espectacular y pidieron a chanel que lo cambiara y ella entre renunciar a su estilo renunciar al dinero renunció al dinero y volvió a francia hoy en día ya nadie recuerda a esos productores pero todo el mundo conoce a chanel esas botas son de chanel en el diablo viste de prada usaron vestidos de hasta 100 marcas distintas todas de primera línea con un coste total de un millón de dólares es la película que ha gastado más dinero en vestuario de toda la historia del cine y siguiendo con récords la que tiene más cambios de vestuario es evita donde vemos a madonna a lo largo del film con 85 vestidos diferentes 45 pares de zapatos y 39 sombreros pero quizá el récord más curioso es el del vestido más caro del mundo nota la brisa del metro el vestido de marilyn monroe en la tentación vive arriba se convirtió en el más caro de la historia al venderse en una subasta por cuatro millones de dólares y atención porque el segundo más caro lo vistió la ya mencionada audrey hepburn es el que lleva en esta escena de my fair lady subastado en su momento por tres millones de dólares porque fueron tan caros quien los diseñó y otras muchas curiosidades asombrosas sobre cine y moda las iremos descubriendo en futuras entregas de la nueva sección vestirse de cine en buenas noches un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal!